No debí de haber cedido ante aquella tentación He contristado el espíritu, sin aliento estoy yo Yo me apostro ante la gracia de Jesús mi salvador Líbrame de acechanzas, ya tan al hombre señor Mi corazón, tienta y no puede más Mi salvador, en ansias te espero para que regreses a mi corazón Vuelve pronto, que yo me arrepiento Es amor por y sincero Que Jesús siente por mí Hazme Dios un hombre nuevo Que no puedan destruir Mi corazón, tienta y no puede más Mi salvador, con ansias te espero para que regreses a mi corazón Para que regreses a mi corazón Para que regreses a mi corazón